¡Hola Aventureros! Hoy vamos a visitar Valderrobres, un pueblo que posee un patrimonio arquitectónico y una belleza de gran valor, cosa que podemos intuir con un vistazo. Es por eso que forma parte de la marca Pueblos Más Bonitos de España. Y en 2004 todo el conjunto histórico ha sido declarado bien de interés cultural por el gobierno de Aragón. Valderrobres está situado en Aragón. Su casco antiguo, que es lo que vamos a visitar, está al norte del río Matarraña. Tras atravesar su fantástico puente gótico y el portal de San Roque, nos encontramos con la plaza del ayuntamiento, donde encontramos su consistorio, que es uno de los edificios a destacar, ya que es un ejemplo del arte renacentista en la provincia de Aragón. Como curiosidad, en 1924 captó la atención de los creadores del pueblo español de Barcelona, que lo eligieron para presidir la plaza principal. ¡Gracias! 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 No te puedes perder pasar por sus calles de piedra repletas de rincones en tu ascenso al castillo. ¡Gracias! 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 Artísticamente hablando, hay que destacar el castillo y la iglesia que datan del siglo XII. Estas obras antes estaban comunicadas, ya que en el siglo XIV se ordenó que la planta baja del castillo se transformara en una iglesia de estilo gótico, dejando la vieja torre del castillo con fines defensivos y como residencia para los señores que pasaban por la zona en sus viajes. El desgaste y el desuso han hecho mella en este castillo. Después de una restauración, solo se conserva en algunas de sus salas. Como curiosidad, deciros que Valderrobres y su casco antiguo están considerados como la capitana de la Toscana Española. Ya que esta pequeña villa, que aún se asombra ante la llegada de turistas, hay que descubrirla sin prisas y saboreando cada uno de sus rincones. La Toscana Española ¡Hasta la próxima aventureros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!